¿Para Messi o no? ¿Lo traes? Aquí, aquí, aquí ¿Aquí? ¿Está difícil el lugar leo o qué? No, viva aquí ¿Cómo está difícil? ¿Aquí? ¿Cómo está difícil? No, un momento, son las tres Sí, la banda aquí ¿Cómo está difícil? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.